La 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 Mañana cuando salga el sol y la luna se esconda Ya no habrá sombra que tape esta sombra Mañana cuando salga el sol y no esté Ya no habrá nada que atreverte Mañana cuando salga el sol y se esconda Detrás de esta sombra que tapo mi sombra Mañana cuando salga el sol y no esté Mañana cuando salga el sol Ven, coge mis manos Vamos a volar por los paisajes más perdidos Quiero que te olvides de este mundo tan podrido Deja que te lleve donde llueve sin motivo Tú quieres conocer y yo conozco lo prohibido Tú quieres aprender y yo borrar lo que he aprendido Quise tantas cosas en esta vida tan jodida Que ahora solo quiero tener risa compartida Mamá, la vida se me escapa Van pasando años y yo con la misma capa Pensé que hago un tarea como un superhéroe Pero la vida pesa y siento que me corroe ¿Dónde está la luz dentro de este laberinto? ¿Dónde está el amor que se tiene por instinto? ¿Por qué la vida pasa y yo me siento tan distinto? Ya no quiero nada que entorpezca mi camino Mañana cuando salga el sol y la luna se esconda Ya no habrá sombra que tape esta sombra Mañana cuando salga el sol y no esté Ya no habrá nada que hace mis pies Mañana cuando salga el sol y se esconda Detrás de esta sombra que tapo mi sombra Mañana cuando salga el sol y no esté Mañana cuando salga el sol Ven, coge mis manos Vamos a volar para alejarnos del rebaño Vamos a alejarnos de la gente que hace daño Yo solo quiero amor porque hay veces que lo extraño Y dije adiós a las penas y a los castillos de arena Dije voy a ser feliz porque merece la pena Y si esta vida es pasajera y yo siempre viajero Mi equipaje, mi sonrisa y mi hogar el mundo entero Traigo mi tirita por si caigo Y un grito en la boca cuando siente que decaigo Que me obliga a levantarme y yo no voy a rendirme Tú eres la energía que me hace sentirme firme Así que ven y súbete a este tren Y olvido los problemas voy directo hacia el tren Coge tu equipaje y no esperes en el andén Si quieres cambiar tu vida ven y súbete a mi tren Mañana cuando salga el sol y la luna se esconda Ya no habrá sombra que tape esta sombra Mañana cuando salga el sol y no esté Ya no habrá nada que hace vivir Mañana cuando salga el sol y se esconda Detrás de esta sombra que tapo mi sombra Mañana cuando salga el sol y no esté Mañana cuando salga el sol Mañana 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 cuando salga el sol y la luna se esconda Ya no habrá sombra que tape esta sombra Mañana 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 Cuando salga el sol y no esté Ya no habrá nada que hace vivir Mañana Mañana Cuando salga el sol y se esconda Detrás de esta sombra que tapo mi sombra Mañana Mañana Cuando salga el sol y no esté Mañana Cuando salga el sol